Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, ha salido el nuevo Elite de Finca El último Elite que tendremos en... bueno, el último que tenemos de momento Vale, iba a decir el último que tenemos en Rainbow Siege O que tendremos, pero no, espero que sigan viniendo por mucho tiempo Dice... Finca está lista para cualquier cosa con el QCR Echo... Perdón, Exo Prototype NH02 El nuevo paquete de máscaras Elite ya está disponible Vamos a ver este pequeño teaser que nos traen Voy a quitar esto por aquí ¡Blu! ¡Ojo! ¡Blu! ¡Terremoto! ¡No puedo con esto! ¡Poder del macaco! ¡Mamá! ¡Goku! ¡Goku! ¡No, no, no! ¡Super Saiyan! ¡No, no, no! ¡Eh! Conchetos no vale ¡Qué demonios! Para nada se ha filtrado hace semanas, meses, ¿eh, gente? Este Elite, ¿eh? Para nada Pero bueno, vamos a comprarlo más a War con él ya En partida Así que desde ya Vamos a darle cañita Por cierto, lo tengo ya justamente para aquí Pero obviamente Hasta que se ponga esto ahí Ahí lo tenemos Obviamente agradecería un buen retito de likes ¿Vale? Un like arriba siempre se agradece Además, gente, no os cuesta absolutamente nada dar un like Al igual que poner un comentario Como si pones comentario O como si pones ¡Goku! ¡Goku! En los comentarios Literalmente Eso hace que el vídeo se posicione mucho mejor Y que en YouTube Pues se pueda ver mucho más ¿Vale? Es así de sencillo Amigos Tenemos el prototipo de exotraje de QCR NH02 Pues amigos Vale, tenemos justamente esto por aquí Lo he metido justamente aquí en el menú Y como habéis visto Se dio hace cosa de 25 minutos La verdad Voy a comprarlo con créditos R6 Que son 1620 créditos La madre que me parió Por cierto Me tuve que comprar al final El Gear Pass por mi cuenta ¿Vale? Aunque Ubisoft España me dijo que me lo daba Como siempre ¿Vale? Otro error tras error ¿Vale? Al final tampoco lo tengo Y tuve que comprármelo yo En plan Chicos Pues si no me vais a dar el Gear Pass No me lo digáis Me lo compro directamente desde el día 1 Y me tengo que estar No sé No tengo que estar pendiente a nadie La verdad Vamos a equiparlo todo Y pues vamos a ver Vale Tenemos en todas ¡Uh mamá! Vale A ver las skins Vale Aquí como siempre Haremos un pequeño paroncito Porque hasta encontrar Lo que Uy mira que chulo Oh mamá Uy pues yo solamente falta Jin ¿No? Así de la segunda fila Bueno tanto Jin como Grislock y No Uy se viene Se viene Vale Vamos a ver el equipamiento No se ha equipado En absolutamente nada Uff Que pereza esto ¿No gente? Que pereza Vale pues vamos a ver Lo que tardamos en encontrarlo Que de hecho es Luz futurista Es esta No tengo ¡Buah! Esta Pero de tipo Es esta Vale vale No tiene De accesorio ¿Verdad? Si no No se me ha hecho verlo No tiene pinta Vale voy a ponerle el amarillo Porque le pega bastante Vamos a ver así Más de cerca Un skin de mierda Entre tu y yo Sin más Vale Tío son súper horteras No son Son feas Tío son muy feas Vale Y esta vamos a ponerle Pues su amuleta Si es posible Esta es Vale Hemos tardado bastante poco Bien 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 A ver Bueno está guay amigo Está guay Vale Vamos a equipar Todo esto Vamos a poner también El del arma Tenemos Ah la agonista Este también lo tiene Cugron de agonis 6 Es este ¿Verdad? Vale prototipo A ver Bueno exactamente igual que el otro Perfecto Esto creo que no se va absolutamente nada Y vamos a pillar las cegadoras Vale pues Se ha visto ya todo esto Vamos a ver si queréis un poco más El personaje A nivel de De piezas y tal Los piezas Tenemos Pues a ver Personalmente Ya sabéis que me compro Literalmente todos los élites Por pura coleccionismo O sea por pura colección Pero personalmente No me hace especial ilusión La verdad No me hace especial ilusión Vale aquí lo tenemos puesto Aquí no tenemos nada Fondo de tarjeta Gente Vale Incluso aquí Se ha enseñado a ponerle este Por ponerle Algunas así diferentes Pero se lo voy a cambiar 100% La verdad Vale vamos a configurar esto Para poder jugar tranquilamente Que operamos matchmaking Eliminación Vamos a poner el mapita De Vale este personaje Es Ruso Pues vamos a poner Café de Ostojeski Va Algo así Vale vamos a ir para arriba Vale Café de Ostojeski En principio ya está listo Jugamos Le damos A entrenamiento Era Así Campo de maniobras Y Lobo solitario Vamos al lío Vale ya tenemos por aquí El elite De finca Por cierto Vamos jugando al League of Legends Porque bueno Hoy he estado entrenando He estado también grabando Toda la mañana Ayer también estuve entrenando Mucho Antes de ayer estuve tirando O sea entrenando Perdón Estuve grabando como Igual fue Un 10 horas grabando Vale porque no se me ha guardado esto Ahora si Ahora si Vale a ver Voy a hacer la capturita Ahí está Captura hecha Sigo grabando Un aliado Perfecto Vale vamos a hacer Para empezar Voy a poner Esto bien Para que se vea El marcador ese arriba Aquí tenemos Como se verían Sus manos Si os dais cuenta Como en esta parte Del brazo Tiene como una especie De neones O luces Ahí está No se ve demasiado Vale ahí está Se ve El arma bastante pocha La verdad Pero Pero Vale voy a ver la habilidad A ver Ahí se ve justamente No es un neón Es justamente la lucecita esa Vale pues No se ha visto demasiado Según no se ha podido apreciar Alto policía Alto Vamos a ir de abajo a arriba Te doy apoyo Pues toma apoyo Lo he dicho Vamos a ir de abajo a arriba Y ya iremos Se lo he hecho Iremos cambiando Iremos a ver La animación final A ver si me ha metido Algún tipo de música Vale Ya sabéis que A partir de ahora Voy a meter Todas las citaciones posibles Se ha cabido un tío aquí Quieto amigo Quieto Venga una misión de rescate Que me estoy arrascando Tengo un moco Tati que tobre Nada Nada Vale nos hemos cargado A cinco enemigos abajo Vamos a ir directamente Hacia arriba Vamos a ir directamente Por rojas Parkour Vale vamos a ir por plantas Va Chiquito No hay nada aquí No No estarás aquí escondido Eh rata Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Quieto parado Perro Quieto parado Vale bien Que tenemos de hora Vale bien Quieto Tengo secadoras Esto no lo sabíais Eh No pasa nada Estoy aquí Vale Vale aquí nada Vale vamos a proseguir Hacia arriba Vamos a seguir subiendo Ah Bien chufadísimo Parabajazo Pupa Pupa Mal Tremendo Vale aquí tenemos La mano del cuchillo Esto es completamente Te voy a pegar con esto Los dientes Toma Como disfruto El jueguito extra La verdad Como lo disfruto Se ha empezado No hay nada aquí ¿Dónde estás? No tengo más secadoras Una pena Vale Me quedan cuánto Cuatro enemigos Y veremos ya la animación final Se viene cuánta Tres sesenta Vale Perfecto Vamos a ir directamente Hacia Vale Están dos Vale Que a veces mate Vale Último Tres Dos Uno Amigos Like arriba Vale Vamos a ver ya la animación final Que ya toca Let's go Masasote A ver Nada Nada Tremenda Tremenda Aquí la amiga No se vaya a mear la perra Todavía Ni se te ocurre a mearte Mi perra que la tengo aquí en el cuarto Y espero que no se mea la verdad Amigos Sin más Por supuesto Like arriba Para más videitos Y bueno pues Más vídeos como tal Hoy habéis tenido dos vídeos Ya sabéis que tenéis también Tema de short Por si queréis echarle un vistazo Así que Adelante Por cierto Estoy leyendo los comentarios De todas las ideas Que he hecho en estas últimas semanitas Que han sido bastantes Así que Denle mucha vida Vale Sobre todo muchos likes Muchas suscripciones Que oye Son totalmente gratis Amigos Un placer en el siguiente vídeo Con más y mejor Y por cierto ¿Cuál creéis que será el próximo élite Que venga a Rainbow Sousage? Yo Personalmente me gustaría que fuera Knock Me gustaría Además que se enseñara por fin su canal Adiós amigos Nos vemos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo